Ok, aquí un ejemplo con este modelo de motor, YDK-16-4. Voy a medir en este caso en función de continuidad. Tengo el pin del medio como el común, que acá es el negro que pasa por el fusil térmico es el común. Voy a medir acá en este caso el cable negro y me da 298. Ahora voy a medir el cable rojo y me da 344. Si mido los extremos me da una suma de las dos bobinas o un valor muy cercano. Si quiero tener un resultado más preciso medimos en lo que es la escala de ohmios. Vamos acá a medir en 2K. Y repetimos el proceso. El negro como común, mido uno extremo, el cable en este caso, el cable negro, me da 0.288 ohmios. Si mido el rojo me da 0.341 ohmios. Si mido las dos, me marca 0.627 ohmios. Ok, ahora te voy a hacer la comprobación de este que tenemos acá. Bien, acá ahora vamos con este modelo. YRLA-15-4X número. Tomamos acá según el esquemático y de acuerdo al fusil térmico, el común, acá es el cable negro. Igual el cable negro lo encontramos en el medio. Tenemos el cable blanco como la bobina de marcha y el rojo como la bobina de arranque. Entonces, tomamos nuestra punta del medio, vamos a medir igual en continuidad, blanco, que es la bobina de marcha, 169 ohmios. Y el rojo, que es la de arranque, aquí si me da el pitido, una bobina más pequeña, me da 0.88 ohmios. Ahora, vamos a medir en la escala de 2K y repetimos el proceso. Vamos con la bobina de marcha, me da 0.153 ohmios. Y si medimos la bobina de arranque, me da 0.77 ohmios. Es una bobina más pequeña que la del motor anterior. Y si medimos las dos, nos debe dar la suma de las dos bobinas o muy cercano a la suma de estas dos bobinas, como pueden ver. Ok, aquí vamos a otra prueba con otro motor, el modelo RPG-28H. Facilito, el común, lo vemos acá en el fusil térmico, del cable color negro acá en este caso, igual en el medio. Vamos a medir en escala de continuidad. Aquí el blanco sería la marcha. Me marca 230 ohmios. Y si vamos al arranque, me marca 210. Fíjense que estos valores son muy cercanos. Y ahora vamos a los extremos para verificar la suma de estas dos bobinas. Como pueden ver, 401 ohmios, muy cercano a la suma de estas bobinas. Nunca es preciso. Si tenemos o queremos un poco más de precisión, simplemente lo que es que el valor acá lo vamos a ver un poco más pequeño. Me explico. Si antes me marcaba 200 ohmios, aquí me va a marcar 198 o 190. Verificamos la bobina acá, en este caso, de marcha, 214 ohmios. Vemos el arranque, 193 ohmios, como les acabo de explicar. Ahora, si medimos en ambos extremos, me da la suma de las dos bobinas a un valor muy cercano. ¡Suscríbete al canal!